En el interior de esta vivienda ocurrió un crimen atroz. Carlos Williams es sospechoso de apuñalar hasta la muerte a un hombre que vivía aquí, según la policía, mientras dormía en el sofá. Aquí aparentemente han sacado ya las pertenencias de este sospechoso que está atrás las rejas y las han puesto en la calle.